Entonces, esta noche les voy a contar la historia de parto de mi segundo hijo, Isaac, que nació hace tres meses y algunos días. Los niños se están durmiendo, espero que no se vayan a despertar para que no nos vayan a dejar empezadas la historia. Bueno, la historia de Isaac voy a comenzar resumidamente con la historia de Elías, mi primer hijo, que cumple tres años en enero. Yo planeé un parto normal, de hecho quería un parto natural, lo más natural posible, y pues creí que iba muy preparada para eso. Tenía dos dulas, no solo una, sino dos dulas, y me la pasé leyendo sobre parto humanizado y de pe a pa, creía que me sabía toda la teoría. Pero pues nada, las cosas no salieron como yo lo planeé. Me pasé la fecha, una semana, así que con el ginecólogo acordamos una inducción, queríamos hacer una inducción suavecita, como con muy poquita oxitocina para darle como la señal al cuerpo y dejarlo que continuara el proceso solito. Pero resulta que no me hizo absolutamente nada la oxitocina, el pitocino no me hizo nada. Entonces ya el segundo día de inducción en la clínica, pues yo ya, digamos que me di cuenta que las cosas no iban a ser como yo las había planeado, y que, bueno, y que Elías debía nacer por cesárea, y fue un proceso difícil, pero al mismo tiempo lo asumí con tranquilidad, lo acepté en ese momento, digamos que fue muy revelador para mí. Para mí, tenía como muchas cosas guardadas de mi pasado, de mi infancia, que en ese momento salieron, y, bueno, nada. Entonces ya cuando, de ahí va el medio día del segundo, del segundo día de inducción, ya opté por la cesárea, porque pues no había otra opción, el pitocín definitivamente no me hizo ningún efecto, entonces decidimos, pues, pasar al quirófano, y fue una cesárea bonita, humanizada, respetuosa, yo estoy acompañada de mi pareja, todo el tiempo, pues, todo el personal médico fue muy amable, muy cálido conmigo, entonces tengo un recuerdo muy bonito de esa cesárea, se hizo un corto para el tío, no nos separaron en ningún momento, pues no pude tener piel con piel, que hubiera sido bueno, pero bueno, lo vistieron y después yo lo tuve todo el tiempo y nadie se lo llevó en ningún momento. Entonces fue, digamos, al fin y al cabo bonito, porque durante los dos días que estuve en la clínica, en la inducción, pues, estuve en un ambiente cálido, acompañada de mi pareja y mis dulces, con un médico que en ningún momento me presionó, sino que estaba todo el tiempo animándome y muy tranquilo, tenía velitas, me llevé comida, teníamos aromas, danzamos, bueno, en fin. Tengo un recuerdo bonito, sin embargo tenía la espinita de que no había podido tener el parto que yo quería, el parto natural, entonces cuando quedé en embarazo de mi segundo hijo, pues, claro, mi sueño era poder intentar un parto vaginal, ya después de cesárea, que era como todo un reto, porque, pues todavía hay mucha desinformación y muchos temores alrededor de permitirle a una mujer intentar un parto vaginal después de cesárea, entonces yo decidí informarme, prepararme bien, y sobre todo buscar apoyo, entonces dije, no, no, me voy a entregar como al sistema, pues yo soy afortunada y tengo un plan complementario de salud, no una póliza, sino un plan complementario que me permitía elegir, pues, un obstetra de un directorio pequeñito, entonces, me costó un poco encontrar, y yo a citas, y de una vez desde la primera cita les decía, bueno, yo me sueño con un parto vaginal después de cesárea, quiero un parto con pocas intervenciones, ¿usted estaría dispuesto a atenderme un parto así? ¿Sí? ¿No? Para saber si sigo el proceso con usted, ¿o qué hago? Directo, o sea, no me iba con rodeos, ni quise esperar a último momento, como me pasó con el día, es que tuve que conseguirme un obstetra de urgencia, porque la otra me quería hacer cesárea directo, es que por grande, entonces, empecé los controles con un obstetra de ese plan complementario, pero, quise buscar, conocer a un obstetra que me habían recomendado mucho, que se llama Clara Restrepo, y es una obstetra que siempre ha creído en el parto respetado, siempre ha creído en el poder de la mujer, ella no hace nada si no es necesario, realmente le entrega todo ese poder a la mamá y a su bebé el día del parto, entonces, tuvimos una química muy bonita, y decidí que quería tener el parto con ella, entonces, un parto particular, y bueno, seguí igual los controles con la otra obstetra que me estaba siguiendo, pues, porque hasta último momento no se sabe qué puede pasar, entonces, claro, tenía muchas dudas, acerca de si era riesgoso, no tener un parto vaginal después de cesárea, pero todo el tiempo ya me dio mucha tranquilidad, mi mayor temor, era que se repitiera la misma historia del parto anterior, y que yo llegara, o sea, que me pasara de la fecha, y no tuviera contracciones, y finalmente terminara en otra cesárea, ese era mi gran temor, porque pues yo sabía que inducir a una mujer precesariada es riesgoso, poner un poquito sintético a una mujer que haya tenido cesárea, es como someter al útero a demasiada presión, entonces, pues hay que intentar un parto lo más natural posible, con pocas intervenciones, para evitar riesgos, entonces, mi pregunta, mi susto era como, ¿hasta cuándo me va a esperar? ¿Hasta cuándo me puede esperar que me ponga de parto? Para que no me vaya a hacer una, pues, para tener más oportunidad de tener un parto, y no terminar en cesárea otra vez, y me dijo, Juli, si todo está bien, nos vamos después de la 41 haciendo exámenes muy seguidos, y si todo está bien, nos podemos ir hasta la 42 en teoría, entonces, ya con eso, yo dije, ella es para mí, esta es la persona con la que yo me siento tranquila, que me apoya, sentí como una paz muy grande hablando con ella, entonces, dije, listo, me voy con Clara Restreta, entonces, así empezamos, y seguí con mi dula, una de las dulas que me atendió, pues, que me acompañó en todo el proceso de mi primer hijo, que se llama Diana Hernández, nos volvimos muy amigas, y con ella, pues, quise seguir el proceso para mi segunda gestación, entonces, ella me hizo unas terapias, Diana es hermosa, trabajamos mucho en sanar a la niña interior, en sanar la relación con mi mamá, en sanar la forma como yo nací, hice muchas cosas que me hicieron dar cuenta que, que yo tenía un dolor muy profundo guardado, por la forma como yo había nacido, y que tenía que sanar como todas esas cosas que habían pasado, cuando yo fui una bebé y cuando fui niña, entonces, trabajamos todo eso, y también asistía a danza con su hermana, con Marce, y es una danza muy bonita para gestantes, que nos conecta con todo el poder que tenemos, y me llenó de mucha confianza, muchísima confianza, y bueno, con Diana aprendí a soltar, porque yo soy un poquito controladora, me gusta como saber todo, tener el control, entonces, eso fue lo que pasó con Elías, yo me sabía toda la teoría, pero al fin, pues, nada, nada pasó como yo creí, que, pues, como yo esperaba, entonces, con Diana aprendí a soltar, a confiar, entregar, que, que yo estaba haciendo, o sea, yo estaba haciendo como mi parte del trabajo, mi proceso de sanar, pero que finalmente, también el nacimiento de mi hijo no dependía solo de mí, sino que también él decidía cómo quería nacer, entonces, que, nada, que había que entregar, que fuera normal, o fuera cesárea, había que, pues, como, estar abierta, a todas las posibilidades, y estar, y, bueno, obviamente tengo que admitir que tuve momentos de duda, momentos donde lloré, momentos donde me sentía angustiada de no poderlo lograr, también tuve momentos donde estaba tranquila, sentía confianza, bueno, de todo, ustedes saben que a un embarazo le da como altibajos, pero, empezó a pasar algo que me dio mucha esperanza, que no me había pasado con el día, si es que yo empecé a sentir contracciones, cuando salíamos a caminar las últimas semanas del embarazo, cogimos como esa costumbre de irnos a caminar todas las noches, para sacar a Elías en el coche, y que se durmiera, y yo hacer un poquito como de actividad física, y empezaron a darme contracciones, no dolorosas, pero sí sentía que la barriga se me ponía dura, entonces, yo me sentía muy feliz, porque era como una señal de que el útero sí estaba como funcionando, porque algo que me había dolido mucho, que me había hecho sentir muy triste, era el hecho de que yo no había sentido contracciones con el día, si era para mí como si el útero estuviera apagado, de cierta manera, entonces, poder sentir que estaba como palpitando, palpitando, como dando señales de que quería trabajar, me llenaba de mucha esperanza, de mucho positivismo, y bueno, decidí desconectarme, y esos últimos días, claro, entrando esa angustia, ese susto de irse acercando a la fecha, y el susto de pasarse y que vuelva a repetirse la misma historia, entonces, empecé a pintar mandalas, de un libro que Diana me regaló, de mandalas de embarazada, me puse a hacer móviles, bueno, nada, a crear, hola Diana, ahí está mi duda que acabo de entrar, ¿qué más hice? Ah, me puse a crear la lista de reproducción que quería para el parto, entonces hice la lista de reproducción de música alegre y de música relajada, y hice otra lista como de canciones, así que a mí me gustaban, como cualquiera, bueno, entonces se fue acercando el día del parto, y más o menos, sí, dos noches antes, yo no tenía nada que hacer, y me dio por leerme, comenzar a leerme Pariremos con Placer, es un libro precioso que le recomiendo a todas las mujeres, porque fue una revelación ese libro, fue muy bonito, como darme cuenta que, pues, que toda esa percepción del dolor que nos han, hola Karen, que nos han enseñado, que nos han transmitido las mujeres de nuestras familias, que parimos con dolor, que es horrible, que es traumático, pues por lo menos es lo que a mí me han dicho, entonces, claro, eso lo llena uno de mucho miedo, en cambio en ese libro, hablaban de que no, de que no tenemos que parir con dolor, y que de hecho no es un dolor como cuando estamos enfermas, cuando algo está fallando, sino que son sensaciones, que sentimos, pues porque estamos detallando la vida, ¿no? Entonces, eso me llenó como de esperanza también, y de tranquilidad, de que sí, era posible tener un parto sin epidural, porque yo me soñaba un parto, pues sin ninguna intervención, y también leí una cosa que me gustó mucho, y era que ahí decían que el dolor de par, pues que las contracciones eran una sensación que se iba y volvía, entonces si tú sentías dolor, pues entonces no era un dolor permanente ni constante, sino que ibas a tener momentos de descanso, y que incluso durante el trabajo de parto, hay más momentos sin contracciones que con contracciones, entonces yo dije, yo puedo con esto, eso fue dos noches antes, esa noche me acosté a dormir, y en la noche me despertó una contracción, y yo salté de la cama, eufórica, totalmente eufórica, con una contracción, y dije, ya, me puse de parto, entonces no desperté, Alexi no desperté a mi esposo, sino que me paré, y me encerré en un cuarto, que yo había preparado durante toda la noche, el nombre del libro se llama Pariremos con Placer, y lo encuentran en internet, se puede descargar muy fácil, entonces yo me había preparado en un cuarto de la casa, pues como mi espacio, y ahí tenía un azarcito que hice con unas velitas, que me recalaron mis amigas en la bendición de camino que hicimos, y otras velas que me quedaban del parto de Elías, y ahí tenía unos dibujos que había hecho en mis raíces, y bueno, en fin, era como mi lugar, y yo me fui para allá, me encerré, y me puse mi música, y empecé a danzar súper feliz, y claro, las contracciones empezaron a tener un ritmo, entonces pasaron como dos horas, casi dos horas así, y pues yo dije, lo voy a contar a mi Dula, para que sepa a ver qué, eran como las, no sé, Diana me corriges, tengo muchas lagunas de ese día, pero eran como las dos de la mañana, algo así, lo escribí, ahí mismo me respondió, y me dijo, Juli, mejor vete a dormir, si eres capaz, mejor vete a dormir, porque un trabajo de parto es muy largo, y pues está de noche, y mejor si guardas energías para mañana, para cuando ya estés con un trabajo de parto, bien activo, entonces yo le hice caso, y me fui para la cama, y efectivamente las contracciones, se fue, se pasmaron, y yo descansé, al otro día, nada, en la mañana, otra vez, con el movimiento, y estando en la casa, las contracciones empezaron a regresar, y empezaron a ser más intensas, tenían una duración, y un ritmo constante, una duración larga, yo tengo libretas por toda la casa, donde apuntaba a la hora de cada contracciones, y yo sentía mucha felicidad, mucha emoción, con cada contracción, demasiada emoción, porque yo todo el tiempo, las anhelaba, y las soñaba, porque yo no había tenido nada, con elías, entonces, cada vez que me daba buena, yo sentía así como, un éxtasis, y la dice a Diana, entonces, que estuviera pendiente, que estaba teniendo contracciones, otra vez, a eso del mediodía, empezando la tarde, le dije a mi esposo, que si podía salir con elías, para yo estar a solas, que yo quería estar solita, entonces, me quedé sola en la casa, y me puse la lista de reproducción de música, alegre para bailar, y me puse a bailar, y a limpiar toda la casa, cogí un trapito, y me fui a sacudir todo, y en cada contracción, me venía corriendo al computador, a mirar la hora, y la anotaba, en una libretica, pasaba la contracción, a ver, y contaba los segundos, y los anotaba, pasaba la contracción, y me iba otra vez a limpiar, volví a la contracción, y volví a corriendo a ver la hora, y a anotarla, y así me pasé, bueno, toda la tarde, y dije, no, sería más práctico, tener un reloj, de pared, pues no tengo en mi casa, entonces le dije a una amiga, ¿me puedes prestar uno, por favor? Una amiga que vive, que es vecina, y vino, entonces vino con sus dos hijos, yo estaba en la pelota, haciendo mis movimientos, con mis contracciones, súper feliz, no me dolían para nada, eran, pero eran, digamos que sí, se sentía, pues, algo intenso, y duraban, y las tenía como, cada cinco minutos, más o menos, creo, o cada seis, algo así, y llegó ella, con los niños, y llegó mi esposo, con el niño, entonces, yo como que me salí, de mi burbuja, en la que estaba, y las contracciones, se me fueron otra vez, ya en la que estaba, ya en la que estaba, Diana venía en camino, porque ella ya sabía, que yo había tenido contracciones, todo el día, y entonces llegó, al final de la tarde, no sé, como a las seis, o algo así, y me encontró, sentada en la sala, como si nada, ¿cierto Diana? Diana, y yo ya estaba, como apenada, porque ella llegó, y nada, yo no, tenía contracciones, o eran muy espaciadas, entonces, bueno, le dije, no, ¿qué tal si, nos vamos a caminar? que cada vez que yo camino, me dan contracciones, entonces, decidimos salir a caminar, todos, con, con Alexi, con Elias en el coche, y efectivamente, las contracciones, empezaron a, a regresar, y otra vez, a tomar ritmo, pero eran, pues, no eran muy fuertes, entonces, entramos, yo tenía, ya lista, ya listo a la cocina, un gabinete con comida, que yo quería, para el día del parto, entonces, había comprado unas pastas, y unas salsas, y dijimos, vamos a hacer una comida bien rica, con quesos, con vino, y eso hicimos, ah, bueno, y aquí está, que les quería mostrar, no sé si van a poder ver bien, la, la foto de nosotras comiendo, ya les muestro, a ver si logran ver bien, ah, ahí no hay, más o menos se ve, estábamos comiendo, hicimos una, Alexis nos hizo una comida muy rica, y yo estaba teniendo contracciones, pero, digamos, como, suave, entonces, Diana, Diana, no sabía muy bien, qué hacer, si quedarse, o irse para su casa, ella vive, fuera de la ciudad, entonces, yo le dije, que pues, se podía quedar, y descansar aquí, y íbamos viendo qué pasaba, entonces, me propuso hacer unos vapores, con plantas, y una meditación, y un baño, entonces, nos fuimos para el cuarto, que yo tenía reservado para mí, y allá me consintió, y me hizo los vapores, y todo, y las contracciones empezaron a, a tomar como más ritmo, a ser más, más constante, Alexis se fue a dormir con Elías, y yo me quedé acá, en la sala con Diana, con las luces apagadas, y las dos dijimos, bueno, vamos a intentar como, dormir, yo les voy a decir, que tengo, muchas lagunas de esa noche, entonces, ojalá, que más o menos me acuerdo, nos quedamos acá, entonces, esto es como una fotito, para que vean, no sé si se ve muy bien, bueno, ahí está la sala, hay una pelota, de pilates, al lado izquierdo, y al fondo, yo no sé si logran percibir muy bien, pero hay una puerta, con una tela que cuelga, ese es un fular, rígido, que yo colgué, el, el día antes, el día de la euforia, pues, para, para ayudarme a pasar las contracciones, entonces, así estábamos, con las velitas, en el, en el centro, de la, de la mesa, y, bueno, que les cuento, es muy confuso, lo que pasó esa noche, yo tenía, contracciones, cada vez, digamos, sí, con buena intensidad, no voy a decir, que dolor, porque en realidad, no era un dolor, era una sensación fuerte, pero, pues, me sentía súper feliz, de sentirlas, donde no te sigues por eso, que, que no me dolían, no sé, pero pues, en realidad no era dolor, era una sensación fuerte, y, yo empecé a pasarlas, diciendo, ah, vocalizando, ah, y, cada vez que tenía una contracción, yo, no dejaba decir, ah, hasta que faltaba, y eso me ayudaba muchísimo, como, a respirar profundo, a soltar, y, y a estar muy tranquila, y Diana lo que hacía, era hasta que estaba calladita, como, intentando medio dormir, pero también, era notando, la, la frecuencia, de las contracciones, eh, estábamos muy cansadas, por la falta de sueño, entonces, Diana me propuso, que, danzáramos un poquito, para activar, el cuerpo, y despertarnos, para que nos diera energía, entonces, eso hicimos, danzamos algunas canciones, eh, luego me dieron muchas ganas, de comer chocolate, que ya lo tenía previsto, para ese día, con uvas, eh, no había la hora, de ponerme de cuarto, para comerme eso, entonces, ese chocolate, también me dio mucha energía, eh, y, empecé, como, a pasar las contracciones, caminando, entonces, cuando venía una contracción, yo me ponía cuclillas, comía, y la pasaba, eh, también me colgué muchísimo, del fular, mucho, 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 eh, cuando ya empezaron a ser, mmm, bastante intensas, entonces, yo, me iba rápido, agarrarme del fular, y lo mismo, o sea, no, nunca paré de decir, eh, de vocalizar, ay, de respirar muy profundo, pero también hubo momentos en los que me sentía, mmm, muy, muy agotada por, por el sueño, entonces, me sentaba, en el, en el sofá, con los ojos cerrados, y lograba como, como adormecerme, y en ese momento, las contracciones se espaciaban, mmm, y se, pues, como que se disminuía, entonces, eso nos despistó un poquito, o sea, en ningún momento fuimos a llamar a Alexi, en toda la noche, porque no, no sabíamos como, que si estábamos, o no me trajo de parte, era como muy raro, Diana me preguntaba si me dolía atrás, en la espalda, y en realidad no, 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 no me dolió nunca atrás, en la espalda, entonces, yo, yo pensaba que, que no estaba como, todavía, en verdad, era un trabajo de parto, porque me esperaba, como cuando va a ser el momento, en el, en el que duele, y no, no dolía, Diana me hizo bebidas, me traía aromáticas, con plantitas dulces, bueno, me concentró mucho esta noche, mmm, me ponía la, la música que yo quería, bueno, el caso es que, llegó un punto de la noche, ya como llegando al amanecer, donde, me sentía muy cansada, las contracciones eran más intensas, entonces, dije, ¿por qué no? ¿qué tal si, en vez de decir, ah, digo, oh, porque, pues, un día no habíamos como visto, que, hay mujeres que, eh, vocalizan la, otras la, otras la, y, pues, como que cada uno encuentra, cuál es la, como el sonido que le da, como esa tranquilidad, y como ese estado de, pues, yo estaba como en, en otro planeta, o sea, yo me transporté, por eso es que digo que, que no tengo, como un recuerdo muy lúcido, de ese día, de esa noche, porque, yo entré como en un trance, no sé si de tanto decir, ah, pero entré en un trance, entonces, en ese momento, como que dije, tengo que decir, ohm, y yo, pues, no soy ni de yoga, ni esas cosas, pero yo dije, voy a empezar a vocalizar, ohm, y con el ohm, yo entré en un estado, todavía más, más allá, eh, y, en un estado de tranquilidad, y de, y de calma, o sea, yo decía, ohm, y eso a mí me, no sé, me da una paz inmensa, entonces, eh, yo le sugerí a Diana, en algún momento, que, que le avisara a, a la obstetra, para que estuviera pendiente, para que supiera, y pasara temprano, a revisarme, porque lo que habíamos convenido, era que, eh, ella venía a mi casa, cuando yo estuviera en trabajo de parto, para revisarme, y que nos fuéramos, como con una buena dilatación a la clínica, para no llegar demasiado rápido, entonces, ella se comunicó, dijo que sí, que iba a pasar, eh, temprano, y yo después de ahí, mmm, seguía con mi ohm, ellos en algún momento, me dijeron, me dijeron, que, que tal si me bañaba, eh, yo estaba ya, no sé cuánto tiempo, pero más o menos, yo creo que pasé dos horas sentada, con los ojos cerrados, y respirando, y diciendo ohm, eh, y con, como dormida, del cansancio, me fui a duchar, y cuando, me paré, me empezaron a dar contracciones, bastante intensas, y muy seguidas, incluso en la ducha, me tenía que agachar, eh, bañándome, eh, y luego ya me salí, seguí en mi, seguí en mi trance sentada, y cuando llegó, eh, Clara la obstetra, pues me encontró en el sofá, en mi trance, tranquila en mi trance, ella se tomó un café, según lo que me contaron, como que conversaron un ratico, y después vino, y me dijo, Juli, te quiero revisar, entonces, yo accedí, yo quería saber yo, que cómo iba, pero yo pensé que me iba a decir, o que, no tenía nada, o que iban tres, pues, yo no, no pensé que tuviera mucho, porque, pues, yo siempre había como, pues yo pensaba que iba a estar como, o sea, que el parto era muy, muy, muy exigente, entonces yo dije, no, yo no he llegado a ese punto de sentirme así, yo debo estar como, pesando, entonces, nos fuimos al, al cuartico, me revisó, y yo vi la cara de emoción de ella, como, Juli, adivina cuánto estás, me dijo así, entonces, uy, no, yo, casi me pongo a llorar de la emoción, porque vi que era una buena noticia, entonces, le dije, ¿cuánto, cuánto? No sé, no sé, hijo, estás en siete, estás en siete, ocho, pero el bebé está ahí, está ahí, y nos tenemos que ir ya para la clínica, entonces, a mí me dio una emoción gigante, nos chocamos las manos, y yo dije, listo, pero, ay, espérate, que tengo una contracción, y las contracciones acostadas, ahí sí duele, o sea, ahí sí puedo decir que una contracción acostada es, es, muy desagradable, entonces, paso esa contracción, me paré, y me dio, como, una subida de adrenalina, pues, claro, porque ya nos teníamos que ir, no estábamos listos, la amiga que iba a cuidar a Elías, nada, el día anterior le habíamos dicho que no, que no estaba en trabajo de parto, que durmiera tranquila, entonces, nos dijo, no, tenemos que conseguir ya quien cuide a Elías, y nos tenemos que ir ya, entonces, yo empecé a recoger todo, a caminar, y con la caminada empezaron a hacer las contracciones, mmm, bastante fuertes, y, y muy seguidas, entonces, yo me agachaba, cuclillas, volvía, me paraba, volvía, y seguía agarrando las cosas para irnos para la clínica, Alex estaba, desesperado, llamando a mi amiga para que viniera rápido por el niño, y Clara me empezó a ver como, claro, con contracciones muy seguidas, y me dijo, Juli, te tengo que revisar, porque si estás en más de ocho, te va a tocar tenerlo en la casa, porque no nos podemos arriesgar a que lo tengas en el carro, y a mí me dio mucho susto, porque yo había, durante el embarazo, considerado la opción de un parto en casa, pero en realidad ya la tenía completamente descartada, pues no era para mí, entonces, cuando ella me dijo eso, y, ella no tenía sino un par de guantes, yo dije, no, 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 nos tenemos que ir ya, entonces, ella me dijo, ven, te reviso, me revisó, y me dijo, estás en ocho, pero tenemos que ir ya, como se veía, entonces, estaba en pijama, y, justo en ese momento, en el parqueadero, llegó mi amiga, se lo entregamos, y nos fuimos, ese trayecto en carro, nos fue bien, porque estaba, cogimos toda la ochenta, y estaba despejada, despejada, Clara manejó rápido, pero bien, y yo iba en el carro, en mi trance, total, nunca me salí de ese trance, en ese momento, seguía, seguía ahí metida, muy tranquila, muy contenta, muy feliz, llegamos a la clínica, al parqueadero, y, claro, yo me, saco las piernas del carro, inmediatamente una contracción, me agacho, respiro, los del parqueadero, me dicen, no se muevan, le traemos una silla de ruedas, claro, yo así, con la barrigota, pues está, nos va a parir en pleno parqueadero, no, 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 yo voy caminando, entonces, nos fuimos caminando, era cerquita, había que subir un piso, a admisiones, no, no llegábamos por urgencia, sino como era un parto en particular, llegábamos por, una oficina de admisiones, y, nada, yo llegué allá, y Clara les dijo, yo reservé una habitación, la noche anterior, es para Juliana, ella está nueve, y, ya, el bebé va a nacer ya, necesitamos la habitación, entonces, le dijeron, pero su esposo, pero el esposo tiene que ir a pagar, entonces, yo ya sentía como que lo iba a tener ahí en la oficina, porque Clara estaba como, no, no, ya, tenemos que estar en la habitación, ya, paga rápido, que si no, te vas a perder el nacimiento, entonces, estaba como, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿por qué es esto tan rápido? entonces, ahí sí me trajeron la silla de ruedas, y me subieron a la habitación, entonces, yo ya estaba como, un poquito, salía de mi trance, pues, claro, por ese susto, como, de su otra, desconocido para mí, como tan rápido que iba a las cosas, eh, asustada de que mi esposo estaba abajo, y que se iba a perder de pronto el nacimiento, y Clara me va diciendo, Juli, estoy en tacones, tengo que ir al carro a comprarme los, zapatos, yo, no, 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 no te puedes ir, no te puedes ir, tienes que quedarte, entonces, no la dejé ir, no la dejé ir, y se tuvo que poner la ropa con, del quirófano con, con, quedarse con tacones, entonces, me dijo, bueno, te voy a revisar, entonces, me revisó, y efectivamente, me dijo, estás en nueve, cuando quieras pujar, me dices, y nos vamos para el quirófano, entonces, ahí empezó a salir como la Juliana racional, empezó a salirme un poquito, de mi trance, y a pensar mucho, porque yo, ya quería tener a mi bebé, entonces, yo sentí como una, medio, canitas de pujar, y dije, ya, llévenme para el quirófano, ya, no, no, antes de eso, perdón, yo estaba desesperada, porque me vistieran, porque yo llegué con la ropa normal, pero pues yo sabía que me tenían que poner la bata esa para el quirófano, pues no me la habían puesto, entonces, yo estaba desesperada, porque quería que me la pusieran, para poder irme a tener a mi bebé, entonces, yo era como, no, vístanme, vístanme, entonces, Diana, nada menos, digo, bueno, vístanla, yo dije, ya, vámonos para el quirófano, y yo en realidad todavía no sentía las ganas de pujar, o sea, como ahí un poquitico de nada, pero faltaba todavía, después me di cuenta que faltaba, llegamos al quirófano, que era al lado, o sea, si hubiera sabido, no me hubiera ido tan rápido, porque era al lado, llegamos al quirófano, y acababan de apagar el aire acondicionado, se sentía todavía que estaba, pues que había estado prendido, estaba un poquito frío, apagaron las luces, pero había una ventanita, donde se veía el amanecer muy bonito, ya a esa hora eran como las, entramos al quirófano, como a las, antecitos de las 10 de la mañana, algo así, porque llegamos a la clínica como a las 9, entonces, yo llego a ese quirófano, y Clara no me dice nada, no me dice ni hasta allí, ni ponte acá, ni nada, como que yo llegué, y, y yo estaba muy cansada, entonces a mí se me ocurrió montarme, en la, en la camilla, en la camilla de partos, en, para hacerme como en 4, pero apoyada la, como el cuerpo sobre el espaldar, y empujar de esa manera, yo creo que Clara sabía que yo todavía no estaba, como, lista para, pues ahí para sacar a mi bebé todavía, porque ella se puso fue, se sentó en una, a leer como, no sé qué, súper discreta, y yo, mientras tanto estaba, en esa camilla, gritando, como una loca, porque ahí sí empecé a gritar, súper fuerte, porque estaba pujando ya, digamos que ya estaba haciendo como esa fuerza, de pujar, y, y, nada, empecé a gritar, súper fuerte, súper fuerte, había, como dos enfermeras, pero tampoco, ellas no, no decían nada, ni hacían nada, estaban ahí como, tranquilas, yo estaba como, solita, como haga lo que quiera, y yo estaba en ese momento, cuando yo estaba así, apoyada en cuatro, sobre el espaldar, me sentía muy agotada, tenía mucho sueño, mucho sueño, y ya quería tener a mi bebé, entonces, llamé a Clara, le dije, rómpeme la bolsa, por favor, rómpeme la bolsa, ella me dijo, no, Julie, tú puedes, eso es una triste ayuda, tú puedes, o dándome ánimos, y yo, ay, sí, ya, lo hice todo, llegaste aquí, pues, ay, mi bebé está llorando, no les voy a poder terminar de contar, vamos a ver, que no me lo traigo, voy a ir por él, ya vengo, yo, no, 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 yo, Bueno, ¿cómo vamos? Aquí está, aquí está, aquí está. Siguen viendo. Siguen ahí todos. No me vengan los comentarios. Bueno, entonces voy a seguir. Listo, acepté que no me rompiera la bolsa, pero entonces me acosté boca arriba y dije voy a pujar como pujan todas. ¿Qué me voy a poner yo aquí de original? Me voy a acostar y voy a poner acostada porque yo estoy muy cansada. Entonces, pujaba acostada, pero nada, como que, o sea, gritaba porque era como una cosa súper fuerte lo que yo sentía con las contracciones, pero no era como eficaz. Bueno, y en ese momento yo sentí una explosión. Se explotó la bolsa. Se explotó, entonces Clara vino y miró y, claro, yo también vi el color. No era transparente, sino que tenía meconio. Entonces yo dije, pues, ¿qué será? ¿Será grave o no? Me dijo, no, es meconio, grado, no sé qué, no me acuerdo si uno o dos. Entonces me dijo, a partir de este momento tengo que tomar la fetocardia cada vez que, después de cada contracción para ver cómo está tu bebé. Porque hasta ahora no me había, pues, me oscultaba a veces, pero nada, yo estaba súper tranquila, solita, sin ninguna intervención. Cuando ya la bolsa se explotó, yo sentí que ahí sí tenía muchas ganas de pujar, muchísimas ganas de pujar, y sentí que me tenía que parar. O sea, el cuerpo me lo pidió, que yo tenía que pararme en esa camilla. Entonces me paré y me agarré de Alexi. Voy a intentar mostrarles una foto. A ver, esta soy yo, muerta del cansancio. Ay, a ver, sí. Soy un poquito torpe con la... Bueno, aquí estoy yo, no se ve muy bien. Por ahí es cuando yo estaba muy, muy cansado. Y ya después me dieron muchas ganas de pararme, como la subida de adrenalina que les digo. Y me colgué de Alexi para pujar parada. Pero pujar parada cansa mucho, muchísimo. Pues yo estaba súper cansada. Y Alexi también de agarrarme, claro. Yo pujando y él sosteniendo todo mi peso y toda mi fuerza. Y yo daba unos alaridos impresionantes. Toda la clínica me escuchaba. Y eran ya así como unas ganas de pujar involuntarias. O sea, no se pueden controlar. Cuando vino una contracción, yo sentía cuando venía que tenía... O sea, que solo podía pujar. El cuerpo solito me lo pedía. Pero yo sentía que no era eficiente así parada. Entonces me acordé de la posición de cuclillas, que en la danza la hacíamos mucho. Y es la posición de la diosa, la posición para parir. Entonces yo dije, así. Así es como yo tengo que parir. Como que lo sentí que tenía que ser así. Entonces vi una de las escalitas con las que uno se sube a las camillas. Y dije, bueno, Alexi, siéntate tú ahí. Y yo me pongo cuclillas y tú me agarras por detrás. Y yo pujo así. Entonces, les voy a mostrar la belleza de Clara, la obstetra. Yo no sé si se ve muy bien. Pero ahí está Clara en el piso. O sea, hermosa. Ella súper discreta. Ahí simplemente mirándonos, acompañándonos. Dejándonos como hacer nuestro trabajo solitos de pareja, de familia, incluyendo al bebé. Y se sentaron ella y Diana al frente. Nunca se me olvide, hermosa. Sentadas en el piso, como ahí esperando. Y dándome alientos cuando empezaron a salir los primeros pelos. Ellas me decían, ya, ya, está saliendo el pelo, ya está ahí. Pues como dándome ánimos. Y yo con esos pujos, o sea, yo estaba gritando. Cuando yo sentía la contracción, yo ya no era, ah, sino que era, ah, unos gritos horribles, unos alaridos. Entonces, ¿qué pasaba? Que por gritar tan fuerte, como que se me, no era tan eficaz en los pujos. Como que cargaba la fuerza era aquí, no abajo. Entonces Diana se me acercó y me dijo, Juli, ¿qué tal si intentas no gritar? No concentrar la fuerza aquí, sino no gritar y hacer fuerza abajo para sacar a tu bebé. Más o menos así me lo di, lo que yo recuerdo. Y eso hice y eso cambió todo. O sea, ahí sí sentí que sí estaba haciendo que mi bebé bajara. Porque en vez de gritar, yo lo que hacía era, como en la foto que puse hoy, anunciando que iba a compartirles mi historia. Ya, como, como pujar con todas las fuerzas, ya no, ya no gritaba, sino que pujaba para sacar a mi bebé. Y empecé a sentir, ahí sí, pues yo creo que cualquiera puede decir que ahí sí duele. Porque ya sentía que el bebé ya estaba pasando a través de mí y que ya se estaba acercando a la salida. Y yo lo único que podía hacer era pujar, porque, como les digo, era involuntario. Y empecé a sentir como la cabeza se asomaba. O sea, empecé a sentir ese aro del fuego que llaman, que es cuando la cabeza está coronando para salir. Y me sentí súper emocionada, porque era lo que yo siempre había leído en las historias de partner, cuando hablaban del aro del fuego, que era así ardor. Y yo era como, sí, ya lo estoy sintiendo. O sea, por dentro yo pensaba, el aro del fuego. O sea, ya lo estoy logrando, lo voy a lograr. Estoy pariendo a mi bebé. Y sentí ese aro del fuego y sentí como la cabeza salió. Y me acordé que no podía seguir pujando tan fuerte para no desgarrarme. Entonces lo que hice fue como hacer un pujito muy suave para que saliera delicadamente. Y así salió. Salió como deslizándose, suavecito. Y cayó en unas sabanitas que habían puesto ahí en el piso. Nada, o sea, había como esto entre el piso y donde salió el bebé, de la vagina. Entonces cayó ahí como deslizándose. Y yo no recuerdo muy bien si yo pensé que lo agarré o sí. Claro, me lo pasó. Tengo ahí como esa laguna. El caso es que ya después recuerdo tenerlo en mis brazos y sentir la emoción y la satisfacción más grande que he sentido en mi vida. De haber tenido a mi hijo, Alexi, lloraba. Yo creo que yo ni lloré. Yo estaba como súper feliz, súper emocionada. Temblaba, todo me temblaba porque además llevaba como, no sé, 30 minutos en cuclillas pujando. Entonces, claro, cualquiera se cansa. Entonces temblaba como de todo, de la emoción, de esfuerzo. Y cuando me fui a parar, miré hacia abajo y vi un montón de sangre. Y me desmayé. Menos mal que ya en ese momento yo no era la que tenía el bebé, sino que lo había cogido Clara. Y porque ya me iba a acosar en la camilla. Y me lo iban a poner encima. Pero entonces cuando yo vi mucha sangre, yo dije, me morí. Me morí. Me morí y me dejé, pues como que me fui. Me desmayé. Ya después abrí los ojos y no sabía dónde estaba, qué había pasado. Como que me morí algunos segundos en recordar que era que estaba en un quirófano que acababa de tener a mi bebé. Fue rarísimo. Y ellos estaban así como, ¿cómo está? ¿Qué le pasó? Porque bueno, sí, digamos que sí, se había perdido sangre, pero tampoco tenía pues una hemorragia grave ni nada de eso. Sino que fue como la impresión de ver la sangre lo que me sucedió. Bueno, que sí perdí un poco más de lo normal y sí quedé anémica. Pero digamos que no, no fue nada pues grave, ni fue debido a las cuclillas ni nada de eso. Entonces ya me estaba acostada, me pusieron al bebé encima. Las fotos no se den muy bien. Yo después de las mando porque acá no puedo subir fotos. Esta masa está blanco y negro. Pero la idea era pues hacer piel con piel inmediato. Nunca llamamos al pediatra del turno durante el trabajo de parto porque queríamos llamarlo después de que pasaran dos horas de contacto piel con piel, que era lo que queríamos hacer desde el principio. Pero el bebé no se calmaba. O sea, él estaba sobre mí, pero no paraba de llorar. Entonces comenzaron como a alertarse un poquito de que de pronto algo no andaba bien. Entonces pues prefirieron llamar al pediatra del turno que llegó inmediatamente. Y me dijo, mamá, me lo tengo que llevar. Entonces a mí claro se me bajó todo porque yo acababa de tener ese parto tan hermoso y cómo así que se lo van a llevar. Entonces me dio durísimo. Yo le dije, no, por favor, no se lo lleve. Pero al mismo tiempo sentía como que, pues claro, pues tiene algo, pues sí, se lo tiene que llevar. El caso es que él dijo eso, pero él se tuvo que ir. Y en ese momento a una de las enfermeras se le ocurrió vestir al bebé por si tenía frío. Y era eso lo que el bebé tenía. O sea, en realidad, al mismo que lo hicieron se calmó. Se calmó. Y me dijeron, no, mamá, como el bebé se calmó, ya no nos lo vamos a llevar. Entonces yo, claro, me volvió el alma y el cuerpo porque no, ya no nos iban a separar. Entonces, nada, lo pude pegar. Ahí también después yo les comparto fotitos, pero ahí acostada lo pude pegar, lo pude alimentar. No nos separaron para nada. En cuanto a las intervenciones que se le hicieron, bueno, tuvo corte tardío cuando ya el cordón dejó de latir, que ahora me lo mostró. Me dijo, mira, lo toqué, ya no está latiendo. Entonces, cuando ya dejó de latir, le hicieron el corte. No se le administraron gotas en los ojos, que son unas gotas como profilaxis, preventivas. Y pedimos que no se le pusiera la vitamina K inyectada, sino oral, que es simplemente como una dosis un poquito más alta. Pero a todos los bebés los chuzan y eso no es necesario. A los bebés se les puede dar esa vitamina K oral. Entonces, eso lo hicieron. Se la dio ya una enfermera en sala de recuperación. Y dijimos que, bueno, al otro día que solamente queríamos ponerle la vacuna de la tuberculosis porque la otra que le pones es la de la hepatitis B. Y, pues, esa solamente se transmite o al nacimiento o por una relación sexual. Bueno, yo no tenía hepatitis B, entonces no había ningún riesgo. Yo me informé antes. Entonces, les dijimos que no queríamos que le pusieran la hepatitis B y nos respetaron la decisión, no insistieron. O sea, como que nos dijeron seguros e informados de lo que estábamos pidiendo. Entonces, no hubo ningún problema. También dijimos que lo queríamos bañar en la casa y tampoco hubo problema. Y, bueno, ¿qué les cuento? Pues, que yo quedé como con una dosis de oxitocina de aquí hasta la luna. Que puedo decir que parí con placer, que fue hermoso. Que quedé antojada de hacerlo otra vez. Que sané muchísimas cosas, que me, nada, que ahora me siento como súper poderosa. O sea, si uno puede con eso, puede con todo. Fue muy, muy transformador, muy bonito. Me siento muy afortunada de tener el apoyo de mi pareja, de haber encontrado una obstetra como Clara, que es hermosa, un ángel. Y ojalá hubieran más médicos así que confíen en la mujer y que simplemente nos acompañen con discreción, con amor, con tranquilidad. Y que nos dejen parir como nosotros estamos diseñadas para hacerlo. O sea, sin estar ahí interviniendo y haciendo cosas. Si tuvimos algunas precauciones, pues, para intentar un parto vaginal después de cesárea. Las precauciones es, durante una ecografía, mirar el segmento. Es decir, el grosor de la cicatriz del útero para ver, pues, que si haya un buen grosor que permita que ese útero aguante las contracciones del trabajo de parto. También miramos que no hubiera nada de placenta pegada de la cicatriz. ¿Cierto? Eso también era importante, pues, porque, digamos que, claro, siempre hay una posibilidad de que vuelva a ser una cesárea. Entonces, sería riesgoso que esté la placenta ahí frente a la cicatriz del útero. Pues, si hay que volver a abrir. ¿Qué más? ¿Qué más precauciones tuvimos? Nada, hay que saber que un útero no se rompe así como así. Cuando el útero está sufriendo durante las contracciones, pues, hay señales que alertan y que permiten que los doctores puedan reaccionar a tiempo y puedan, pues, tomar una decisión. O sea, se intenta un trabajo de parto, siempre se puede intentar un trabajo de parto, a menos que haya una condición médica, pero se puede intentar un trabajo de parto. Y el último recurso es la cesárea nuevamente. ¿Cierto? No hay una razón para no intentarlo. De hecho, tiene más riesgo de volver a hacer una cesárea después de una cesárea que intentar un parto vaginal. El riesgo de ruptura uterina es bajísimo, o sea, es del 0.5%. Y ese 0.5% se aumenta debido a intervenciones que muchas veces son innecesarias por el uso de medicamentos, para que den contracciones, para que den el parto. Entonces, si no hay intervenciones, pues, se favorece, o sea, se disminuyen todos esos riesgos. Y, pues, como les digo, hay señales que avisan si está pasando algo, pues, para actuar a tiempo. Entonces, esa es mi experiencia. A ver, yo miro en los comentarios si de pronto tienen preguntas o dudas para yo responderles. Magda dice que también anotaba en el libro cada vez que le daban contracciones, que es muy dura. Valentina me pregunta que cuántas semanas nació. Ah, bueno, me pasé de la fecha, pero no mucho. Nació 40 más 3. De 40 más 3 nació. Claro, sí me daba susto porque ya pensaba que se iba a repetir la historia, pero bueno, no pasó. No sé qué otras preguntas tendrán. De pronto se me habrán pasado detalles. Sí, tomamos vino. Sí, tomamos un poquito de vino. Tengo una amiga que parió medio borracha, para que sepan. No sé si me está viendo hoy, parece que no. Bueno. Nada, la historia va a quedar grabada para las que acabaron de llegar. Creo que hay algunas personas que acaban de llegar. Entonces, ahí está. Para que la miren, yo esta semana voy a ponerles fotitos para que vean algunas fotos del proceso. No tengo fotos del trabajo de parto en casa como tal, porque en realidad no nos dimos mucho cuenta que estaba en trabajo de parto, por lo menos tan avanzado. Entonces, no hay como recuerdos de ese momento. Entonces, más, Alexi se dio cuenta, o sea, él durmió toda la noche y no se dio cuenta de nada. Yo hice todo con Diana y yo lo vine a despertar a él como a las seis de la mañana o no sé, algo así. Porque Diana ya estaba muy cansada y le dije, como toma el relevo tú para que ella descanse, acompáñame. Sí, a Erika eran micro sueños, literalmente, pero muy descansadores. Pero este hombre, nada, súper relajado. O sea, él me tocó, si no, lo fácil al final. Dirán, no, lo duro, cargar conmigo. Pero, pero, ¿qué? Pero entonces, bueno, por eso no hay fotos, pero hay algunas fotos de cuando llegamos a la clínica y el momento, pues, ya del expulsivo en el quirófano. Entonces, les compartiré todo eso. Y nada, si tienen dudas o algo así, pues, también pueden decírmelo y puedo como responderlas cuando ponga las fotos. Y Karen, ¿tú cantaste todas las contracciones? No alcanzo a ver hasta el final. Ah, ¿tú cantaste todas las vocales? Yo solamente canté A y O. Pero creo que en algún momento, pronto, ensayé alguna otra, pero no me conecté, seguramente. Bueno, no, pues, buenas noches para todas. Y bueno, pronto hay algún hombre por ahí viéndome. Entonces, para todos. Y nada, gracias por venir. Vivieron, se conectaron muchas personas. Entonces, gracias. Espero que les sea útil la información. Sí, podemos parir después de cesárea. Partos respetados. Yo sé que no, lastimosamente hay mucha violencia obstétrica. Entonces, es importante que nos informemos bien. Que cuando lleguemos a nuestro parto, estemos empoderadas para que nos sientan empoderadas, nos vean empoderadas y nos metan tanto a la mano con intervenciones que no son necesarias. Es muy rico apoyarse en una doula, si pueden. También hay doulas voluntarias. Hacen un trabajo hermoso de empoderarnos, de darnos tranquilidad, de acompañarnos. Uno las puede llamar en cualquier momento de duda, de tristeza, de lo que sea. El día del parto. Son un apoyo grandísimo. Están ahí para consentirnos completamente. Entonces, es bueno, si uno puede llegar bastante avanzado a la clínica para evitar como que le hagan un montón de cosas por acelerar el proceso que no son necesarias. Bueno, esa era la historia que les quería compartir. Un abracito y buenas noches. Chao. Chao. Chao.